muy buenas que hay people estamos cargando el juego y vamos a hacer vamos a arrancar con este tema de las reviews tengo aquí dos opciones con el tema de las reviews tengo que grabar mínimo tres seguidas y eso me quita la posibilidad de hacer tres ataques pvb entonces y aparte como que ya me estoy quedando sin runas no estoy haciendo runas y estoy un poquito en la mierda con el tema de las runas pero bueno vamos a ver qué es lo que sale vamos a ver si puedo hacer un ataque con cada review o si utilizo el mapa de aventuras de última que también me la veo un poco jodida porque gasté la energía del mapa de aventuras pero bueno vamos a arrancar primero con este muchacho porque necesito este espacio no vamos a colocar a nuestro señorito roxen por aquí en estos hábitats nuevos que hice exclusivamente para para estos monstruos lo vamos a colocar ahí vamos a ver el ataque especial a ver qué tal ahora que este monstruo me encanta la estética me parece genial está muy muy bueno y el monstruo como tal me parece genial los ataques que tiene y todo este monstruo es muy bueno es yo me acuerdo que cuando salió la isla pos apocalíptica yo recién empezaba a jugar y obviamente no tenía ni idea cómo se jugaban las islas entonces no pude llevármelo vamos a ver te gusta el juego pues si no no estaría jugando tanto tiempo y vamos a agarrar y vamos a vender a este muchacho y en esta cuenta ya no voy a hacer más puntos en la carrera o sea que vamos a aprovechar y vamos a saturar esta esta torre no vamos a darle al almacén ahí también tengo que comentarles algo pero bueno se los comentaré en otro vídeo seguramente no voy a usar la review para esto vamos a utilizar a este hirondoleor y vamos a utilizar a este hirondoleor como pueden ver esto merece un screenshot ahí las temas que no pude poner el tercero pero bueno bueno sigamos con la review pero sigamos con la review buscamos acá a nuestro amigo Roxen que este monstruo yo creo que si lo voy a usar no sé cuándo no sé dónde pero el monstruo me encanta o sea que si lo voy a usar le ponemos el nombre característico perfecto y vamos a empezar a alimentarlo y tengo aquí en la tan afamada libreta que se mojó se mojó esta libreta tiene más mojadas que mis medias no mentira esta libreta porque yo siempre como que la dejo a los pies de la cama o sea como que la uso siempre entonces siempre está ahí a mano a los pies de la cama y no soy de esas personas que hablen mucho la ventana pero ayer hizo un calor descomunal y cuando volví la ventana estaba abierta o sea que alguien incursionó en mi habitación y abrió la ventana se ve que por el calor no entonces pues cuando se largó a llover porque el día de ayer hubieron como creo que 30 o 35 grados y a la noche lluvia descomunal con rayos y todo si no los que me tengan en whatsapp habrán visto el estado pero bueno esto la está paralizando esto acá así que está súper cambiante el clima wow eso gasta mucha energía eso no lo vi cuando hice la build pero bueno no importa vamos a ver cómo sigue esto voy a seguir respetando esa build total no creo que se use todo detonación es uno de los ataques más fuertes así que va aquí luego haremos la suma de la energía a ver si alcanza que desde ya como que me va apareciendo que no opa esto esto no lo vi esto ya como que me hace cambiar un poquito de opinión bueno no creo que lo use como muestro de efectos o sea que en realidad ese o saca la lengua eso no lo había visto latas de combustión lo vamos a poner aquí y nos estaría faltando las latas chan que seguramente nos lo den en el nivel 50 si la rotación fue como tiene que ir entonces esta es la build ¿no? y aquí tenemos un temita ¿no? podemos ver que vamos a ver tenemos un individual de 75 de tipo fuego ¿no? con un turno de cooldown que gasta 24 de energía tenemos 24, 37, 36, tenemos a ver 40, 60, si yo creo que entra, entra todo si ustedes quieren sacarlo con calculadora pero a mi me parece que entra a usar todas las habilidades sin recargar bueno tenemos aquí latas de combustión un grupal de fuego que deja quemadura y es del 30% tenemos balas chan chan ¿no? un grupal de tipo metal que hace 45 de daño 3 turnos de cooldown bastante bien y tenemos latas paralizantes que es un grupal de 30 también ¿no? que lo que hace es aplicar dos estados negativos magnetizado el monstruo se debilita contra ataques de metal y lubricante de motor que el monstruo se debilita ante ataques de fuego entonces esto nos viene muy bien porque obviamente atacaríamos con este entonces tenemos dos opciones tenemos dos opciones tiramos las latas paralizantes ¿no? obviamente este monstruo viene muy pero muy bien si es que ustedes usan dos atacantes y un monstruo de efectos si ese monstruo, si el segundo atacante pues es de tipo metal o fuego pues mejor entonces aquí tendríamos dos opciones creo yo que dependiendo de la vida que tengan los enemigos porque algo que veo que mucha gente no utiliza bueno no que mucha gente no utiliza sino que no sabe es que los ataques grupales que son del 30% siempre terminan siendo más fuertes que los demás ustedes sabemos que momentáneamente en este juego no bat... o sea siempre batallamos contra la IA entonces la posibilidad de que la IA se quite estados negativos es muy poca la verdad salvo que tenga esos monstruos que... que tienen muchos ataques entonces por descarte pues lo tira pero que la IA diga por ella sola ¿no? estoy quemado debería quitarme este estado negativo no va a pasar entonces yo que sé si vemos que con balas chanchán que es el grupal de 45 matamos a todos los enemigos porque obviamente van a estar magnetizados pues bien pero si no los matamos a todos yo preferiría usar latas de combustión porque latas de combustión tiene un 15% menos pero este... lo que vendría a ser la quemadura que quita 15% le termina quitando 15% por 3 turnos o sea que son 45% más los 30 que le quitaron y aparte si no me equivoco la quemadura creo que hace más daño si el enemigo es débil al fuego entonces creo, eso no estoy seguro si alguno está seguro pues me lo dejan en los comentarios eh... y pues si... si luego de cualquiera de estos dos grupales alguno quedó vivo pues y quedó débil al fuego tranquilamente detonación enlatada debería de partir a la madre porque es un individual de 75 así que bueno y luego aquí tenemos pues lo mismo ¿no? provoca... o tenemos un grupal de 70% que hace lo mismo que el otro grupal ¿no? o sea... pone magnetizado y lubricante de motor por dos turnos ¿no? así que esto es más o menos lo mismo este... este es muy bueno porque por más que haga menos daños es como una especie de... de mini ataque especial ¿no? y luego en la sección de las reliquias podemos ver que tiene escudo y espada ¿no? así que bueno ya podrán ver ustedes obviamente que si le ponen una espada yo creo que no tengo pero si le ponen la espada que hace algo si el enemigo está quemado si el enemigo está poseído... si el enemigo está poseído... bueno no creo... no creo tenerla la verdad cuando muere el portador si el enemigo está sangrado y todas estas creo que son iguales si el enemigo tiene pesadilla... acá... si el enemigo tiene quemadura veanse que esta no es la gran reliquia y obviamente no va a ser gran cantidad de puntos pero bueno si la suben de nivel por ahí hago un poco más de daño y si el enemigo está quemado pues... yo qué sé... tal vez sirva entonces visto eso vamos a terminar de subirlo de nivel y vamos a ver en qué lugar lo usamos como para probar los ataques y tal en realidad es que mucha gente en realidad piensa cuando me ve mankear en los ataques o cuando directamente no hago ataques que suelen quejarse algunos yo no hago los ataques para mostrarles qué tan OP está el monstruo o sea bueno cuando hay reviews de monstruos de carrera y tal o monstruos que son polémicos así que todos dicen no estará OP no estará OP ahí sí pero en este tipo de monstruos que suelen estar infravalorados como este monstruo como pasión porque no los conoce ni su madre no no los tiene los tiene muy poca gente y la verdad que son monstruos muy buenos no se podría ni yo a éste lo conseguí pidiendo células o sea pasándome de comprando células de 20 en 20 en los eventos de laboratorio así que no es muy difícil de conseguir tampoco a ver bien 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 otra cosa que no comenté porque dejo vamos a cambiar habilidades porque dejo detonación enlatada y no juicio metálico si sacan el mismo pues porque detonación enlatada es de fuego y es mucho más probable en una guerra que el enemigo sea también metálico y que tal vez sea inmune a lo que vendría a ser el magnetizado y no podríamos tener un aumento de daño tendríamos el daño débil o sea que para que saquen lo mismo me quedo con el de fuego y lo que pueden hacer si no les gusta tener tantos grupales por ahí yo si tuviese que quitar si tuviese que quitar ya termina que se terminaría quitando posiblemente el grupal más fuerte creo yo bueno tendrían que quitar alguno de estos dos pueden quitar cualquiera de estos dos y poner el bloqueo que yo no lo recomiendo yo creo que esta build es la mejor por lo menos es la que yo armé y la que más me me llama la atención hoy en el tema de aquí lo que tocaría serían no tengo runas a ver tengo dos de nivel 4 vamos a poner serás porque no tengo nada más pensado para aquí y aquí le vamos a poner una de nivel 4 grupal perfecto entonces como podemos ver el monstruo es bastante lentito bastante lentito o sea que si o si va a necesitar un monstruo de efectos y más porque tiene que atacar dos veces para que el combo sea bueno no bien podríamos obviamente si lo usamos con demais darle un turno extra que use el ataque de 30 que ya pasaría a ser de 60 y luego pues el ataque normal usaría el grupal de 45 entonces está lentito está lentito son 3.367 pero lo compensa porque esta es un atacante que está por encima de la media tiene 3531 de fuerza que eso es por encima de la media entonces vamos a ver no creo tener ataques pvp tengo uno así que vamos a ver si nos toca alguien muy fácil o sea si es muy fácil solamente voy a entrar porque la liga termina mañana y todavía tengo esa ligera esperanza no de decir bueno tal vez llego a legendario 4 que no llego yo ya sé que todos sabemos que no voy a llegar pero yo la esperanza lo tengo igual y más con estos monstruos podría podría jugar melá y tratar bueno vamos es que en realidad no voy a llegar no o sea vamos que más da no vamos a ahora mismo tienes una actividad y es que no había cambiado es que quitarme alex bone es toda una toda una jugada no o sea porque esa reserva pero bueno yo qué sé yo creo que no llego y todo vale o sea y valdría la pena más que este monstruo lo viro es un montón es muy débil la verdad pero bueno vamos a ver si si yo creo que el tema claro el tema es ese es en isham pet en isham pet donde me toquen mucho los huevos a ver qué tenemos con suerte y todo tiene malas runas que clase de nishan pet es ese bueno de todas formas no tiene la grande runa yo voy primero entonces lo que tocaría es adelantarle el turno estamos muy jodidos igual porque si no lo que puedo hacer a ver lo que tocaría mínimamente adelantarle el turno no sea cuál de los dos ese es el tema porque si no me equivoco también me con me vendría bastante bien adelantarle el turno under take care porque porque under take care tiene pesadilla y la pesadilla le quitaría energía a tetis y de tim no me podría hacer los oradores de energía eso es una buena eso podría ser una buena estrategia el tema es que no se vería mucho el monstruo o sea no se vería mucho lo que vendría a ser rox en el tema claro es que con rox en qué tanto daño le puedo hacerlo está difícil está difícil está difícil la decisión el tema claro es que cualquiera de los dos pues son nuestros efectos muy buenos cualquiera de los dos podría inhabilitar a mi equipo mire yo creo que voy a tratar de jugar a la segura lo voy a hacer con un derroche que de hecho creo que todavía está potenciado me parece o sea que por ahí va a ser mucho más daño y lo que vamos a hacer es este grupal como ven confusión y pesadilla porque si no no me cargo a nadie de un golpe así que vamos a ver joder media hora meditando para eso para que vean para que vean porque ya no hago reviews de este tipo porque vengo a renegar o bueno bueno no todo está perdido o sea si en realidad porque se vuelta y cuando ataque me va a partir la madre a pero yo ya tengo ahora vamos a hablar de eso a ver si vamos es que tiene confusión tiene menos menos precisión podrías fallar un ataque no vamos carajo vamos y aquí se va a ver joder no tendría que haber falló el ataque macho falló otra vez bueno vamos a hablar de esto ahora cuando termine la partida estoy venoso estoy venoso deja de pegarla de maíz con chudo algo más tenías algo más o sea menos mal que tiene dos de energía y que no me hace la verdad gran daño pero qué cosa loco es el día de mi mala suerte hoy carajo por suerte no me puede poseer tengo sepulturero mínimamente no entonces ahora estoy en la mierda porque si o si tengo que revivir además o sea que no tengo muchas opciones porque no voy a revivir a roxen para que haga el paquete no entonces vamos a revivir a de maíz si no me equivoco de maíz ya no tiene cooldown pero qué carajo y los turnos y mi demás es la más rápida de que no es la más rápida de maíz no tiene mucha más energía igual pero qué hago con una de maíz no lo que hago que hago porque ni siquiera puedo jugármela que trata a tratar de poseer alguno como para que salgan daño entre ellos vamos a tratar de ver qué le hace esto no bueno bien bien ahora recarga porque es así de conchuda bien 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 esto esto es la verdad hay muy pocas posibilidades de verdad de ganar no pero pero yo soy así y todavía creo que hay algunas bueno vamos a hacer ahí tuve que haberme dado turno extra y doble daño para aprovechar más agrupal me quedé corto mala mía recarga este está congelado los interior me cago en todo estoy estoy en la mierda porque para colmo si uso este ataque si uso este ataque y me doy un turno extra aún así no tendría nada para hacer lo que me queda es darme este ataque que bien podría dar precisión ya me cago en la estrategia pero si serás bueno ya está aún más cagada la estrategia bueno ya como que estoy ya como que como que esa mínima esperanza de ganar que tenía como que ya se fue a la verga lo bueno es que no voy a tener la chance de atacarme solo el volte que me va a partir la madre que mala suerte en serio porque uno se pone a pensar o yo que tengo mala suerte de pensar las posibilidades de que ese grupal falle en los dos enemigos eran muy pocas 10% increíble es increíble esta buena suerte que tengo gasté un ataque bajo no voy a llegar a legendarios se va a su puta madre vamos a ver que podemos hacer en el mapa de aventuras como para jugar la mazmorra a ver podré en la mazmorra la mazmorra de tipo metal o sea que bien podría probar ay dios uno tiene que respirar profundo con esto uno tiene que respirar profundo vamos a cambiar y vamos a poner a este sujeto donde estás amiguillo Roxy bien vamos a atacar vamos a arrancar quemándolos vamos a noquear a este muchacho o no o no no porque es el hackster es el puto amo o sea y vamos a usar este grupal a ver que tal bueno el de arriba el inmune mira los marca como estados negativos de fuego los dos a ver yo quiero ver eso quemadura ah no es que quemadura ya tenía cierto cierto ah y este es inmune al magnetizado o sea que claro solamente le aplicó el lubricante de motor bien podré cargarme a este cabrón de un vamos a ver si te mueres de una puta vez a ver como te esquivas un especial y bueno y ahora estamos obligados a usar el de fuego porque este sería débil claro obviamente el individual es la hostia está chula como tira esas latas la verdad y ahora ya como que no se quería morir y porque quería grabarme el especial no tengo suerte ni en la mazmorra joder es increíble pero los otros dos se matarían solos por más que como digo siempre la animación de esto vamos a darle acá porque la animación es muy larga o sea como que se tomó todo su tiempo está chula está chula la animación pero se tomó todo su tiempo bien y ahora ya te vas a tu casa así que bueno ahí se ha podido ver un poco ¿no? los ataques no hace falta ver mucho más la verdad ni alargar más la review al pedo así que bueno espero que les sirva la review y como les digo traten de conseguirlo es un monstruo infravalorado que es muy bueno y que la gente por ahí no lo conoce mucho o no lo tiene ahí muy metido como les digo yo lo compré así por células y pues ustedes bien podrían cada tanto ir comprando células o pedir y así lo van consiguiendo así que bueno poco más que decir voy a ponerme a grabar las otras reviews a ver si no reniego voy a tomarme un ratito antes de seguir grabando porque estoy bastante de mal humor aunque no parezca y bueno y he hecho algunos cambios más en la isla luego los veremos estuve moviendo algunas islas de lugar puse el espejo de verabal ahí que me habían dicho que lo pongan en el Monster Good hace un tiempo había preguntado me habían dicho que lo ponga ahí jamás lo había puesto así que me acordé y lo puse ahí y bueno y poco más que decirles y creo que nada más así que bueno ahí está una review cortita de 20 minutillos así que espero que les sirva que puedan conseguir este monstruo y me guinearlo que está bastante bueno así que sin más que decir un saludito y los dejo con el panda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!